Hola, ¿qué tal? Saludos nordestanos. Bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo aquí estamos. Gracias a Dios, listos, pues nos permite llegar a cada uno de sus hogares a esta hora del mediodía. Y como de costumbre para hoy, las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, miren señores, increíble. Vamos a ver el momento cuando vecinos atrapan con una manta a este niño que cayó, cae desde un sexto piso. Varios muertos en un tiroteo, en un centro comercial en los Estados Unidos. No se lo pierda también. En el ámbito nacional, lluvias inundan sector Villamaría. Esto fue en Higüey. Mírenlo ahí, señores. Onamé mantiene alerta por posibles inundaciones. A propósito de esta onda tropical, denuncian joven murió tras ser rechazado en una clínica por la falta de dinero. De por Dios. Gonzalo Castillo hablará este miércoles sobre su posible aspiración a ser candidato presidencial. En el ámbito local, regional, para hoy también las noticias. A continuación, las siguientes. Comunidades realizan mechonada en Tenares, exigiendo arreglo de sus calles. Ahí está. A continuación, ampliaremos. Presidente de la Asociación de Comerciantes Mayorista opina sobre el llamado a huelga para la próxima semana en esta ciudad. Resaltan el asfaltado de la calle Salomé Ureña. Obra que había sido demandada, ¿eh? Desde hace mucho tiempo. Las proximidades del mercado. Mujer denuncia que fue estafada por un abogado aquí en San Francisco de Macorís. A continuación, denuncian que esta mujer robó celulares dentro de una residencia en el sector San Martín. Ella dice, lo hizo por hambre. Apresan joven acusado de robar motocicleta aquí en San Francisco. Él dice, es inocente. A continuación, miren señores ahorrantes de Muneca Caos sostienen una conversación videollamada con altos ejecutivos de esa empresa y le exigen que le devuelvan su dinero. A continuación, estas y otras noticias. Acomódese. Ya inició la fuerza informativa sobre todo. Vecinos con una manta atrapan a un niño tras caer en un sexto piso en China. Vemos el momento en el que, caramba, qué imágenes más conmovedoras, tristes al mismo tiempo. Imagínense ustedes cómo se sentían los vecinos. Miren cómo ese niño, señores, de apenas tres años de edad, se sostenía ahí para no caer. Y finalmente vemos, mírenlo ahí cuando lo traen el niño. Veamos la foto, la anterior. Qué lindo en la parte izquierda. Mírenlo ahí cómo lo traen ya con su imagen difuminada. Mírenlo ahí cómo se sostiene el niño. Dura muchos segundos, duró el niño, ¿eh? Más de cinco segundos prácticamente duró el niño colgando, sosteniéndose con la fortaleza que en ese momento le proporcionó el Todopoderoso a este infante para que se sosteniera, se sostuviera ahí en ese balcón y que gracias a Dios iluminó, lo iluminó, lo sostuvo ahí y pudo caer en esa manta y le salvaron la vida. Qué bien, qué alegría sentimos de saber que ese infante pudo salvarse. Mírenlo ahí, mírenlo ahí. Trataba de subir, de subir, no pudo y finalmente lo salvaron. Gracias a Dios. Qué bueno. Miren varios muertos en un tiroteo en un centro comercial en los Estados Unidos. Un hombre armado mató a tiros a dos personas y dejó herido a un policía en un centro comercial en el norte de Mississippi, Estados Unidos. El atacante, al atacante le dispararon, fue capturado y hospitalizado. Se desconoce su condición. La zona fue bloqueada y rodeada por una gran cantidad de policía. Los dos fallecidos son empleados del centro. Caramba. Y así dicen que República Dominicana es un país inseguro y miren lo que sigue ocurriendo para ir para en los Estados Unidos en esos centros comerciales. inseguro son por allá, señores. Increíble. Guau. Lluvias inundan sector de Villa María en Higüey. Señores, vamos a ver estas imágenes porque quizás han dicho mucho, bueno, pero no ha llovido y se ha anunciado mucha agua así. En otras partes del país y en la zona este no ha sido la excepción. Por allá ha caído mucha agua y las imágenes que veremos a continuación corresponden al sector de Villa María en Higüey, donde ese sector se ve, señores. ¿Ustedes ven cómo se ponen por allá las viviendas en el Bajo Yuna? Pues de la misma manera, miren, esto es en Villa María y Higüey, provincia de la Altagracia. Inundada las calles y las viviendas. Veamos. Lamentable lo que está sucediendo en el sector de Villa María, donde los moradores estamos al grito. Con esta situación del agua y las autoridades altagracianas, hasta el momento no han hecho nada. Así que le pedimos a las autoridades que vengan en socorro de nosotros en el sector. Que arreglen esto aquí, porque así no vamos a jugar. El plan se va a jugar aquí y no le ponen la posición a esto. Bueno, ahí está, señores. Increíble. Miren, ONAMEN, tanto, mantienen la alerta por las posibles inundaciones. El Centro de Operaciones de Emergencia amplió la alerta verde para 12 provincias y el Gran Santo Domingo ante las posibles crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas. En alerta están Duarte, Sánchez Ramírez, Atomayor, San Cristóbal, El Ceibo, Monteplata, Monseñor Noel, El Gran Santo Domingo, María Trinidad Sánchez, Samana, San Pedro de Macorís y La Altagracia. Adelante. Desde tempranas horas de la mañana hemos observado nublados hacia la porción oriental del país, así como también la porción noreste y sureste debido a esta activa onda tropical que se combina con una vaguada en altura. Por tal razón, a medida que este sistema se mueve hacia el oeste, va a incrementar los aguaceros y lo va a extender hacia otras zonas del país, como es la porción norte, la cordillera central, así también como la zona fronteriza en las próximas horas de esta tarde y también durante la noche. Se pronostica que esta actividad de aguacero va a continuar en las próximas 48 horas. Por eso se mantienen los niveles de alerta meteorológica hacia varios puntos porque se esperan lluvias significativas que pueden alcanzar hasta 100 milímetros en zonas aisladas de nuestro país. Miren, denuncian que un joven murió tras ser rechazado en una clínica por la falta de dinero. ¿Cómo es posible, señores? En otro orden, señor director. Denuncian que ese joven murió porque no lo atendieron en esa clínica. ¿Eh? Porque no lo atendieron en una clínica. Esto es posible. La víctima es el joven David Díaz Peña. Llegó en estado crítico al área de emergencia de la clínica Coromina en Santiago. Según sus parientes, no fue atendido. ¡Wow! ¡Escuchemos! Lo trajeron acá, ellos pedían una suma de 500 mil pesos, donde no lo tenían efectivo, un domingo a las 12 del día. Le ofrecieron 300 mil pesos y una jipeta, ellos no lo quisieron aceptar porque era política. Con un hoyo en la parte de atrás de la cabeza y ellos simplemente le dieron los cuidados necesarios, pero no lo ingresaron a operación ni a nada porque querían la suma de 500 mil pesos para poder atenderlo. Se dio 300 mil pesos en efectivo, un vehículo en garantía, cédula y todo, y no quisieron entrarlo a darle los cuidados que él necesitaba. Y estamos indignados con lo que la clínica Coromina ha hecho con el joven, con mi primo, que lo lamentamos, que vino aquí a vacacionar. Caramba, esto debe de cambiar en nuestro país. Ese sistema debe de reformularse, debe de ser invertido. Lo primero es darle las atenciones correspondientes al ser humano, el trato adecuado, y luego entonces ya dele el trato, atienda, lo que no se le va a ir. Luego entonces viene el pago de por Dios. Gonzalo Castillo hablará este miércoles sobre sus posibles aspiraciones para ser candidato presidencial. El ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, hablará al país hoy, a las 5 de la tarde, en donde se prevé, fije una posición sobre si presentará una candidatura a las primarias del Partido de la Liberación Dominicana para competir por la presidencia del país. Así que ahí está. Vamos a ver entonces lo que diga el ministro de Obras Públicas. Vámonos al corte comercial y al regreso más noticias en esta subfuerza informativa, sobre todo. La noche de ayer comunidades del municipio de Tenares se lanzaron a las calles con una gran mechonada exigiendo el asfaltado de las calles de diversos sectores que, según ellos, han sido olvidados. Así que esos sectores necesitan el asfaltado de sus calles. Esa mechonada recorrió diversos sectores de este municipio y más adelante nosotros estaremos observando parte de lo que aconteció en esa gran mechonada, señores. Así que, pero vamos a ver, vamos a ver, señores, en lo que, verdad, conectamos con la información de Tenares. Hay un llamado a huelga aquí en San Francisco de Macorís para la próxima semana, el día 7. El Falpo ratifica el llamado, lo mantiene. Han estado circulando algunas promociones, flyers. Hoy conversamos con el presidente de la Asociación de Comerciantes Mayorista y miembro de Franco Macorizanos Unidos, Rafael Soriano, Rafaelito. ¿Y qué nos dice él sobre ese llamado a huelga? Veamos. Todos sabemos, y la población de San Francisco de Macorís sabe que nosotros, como presidente de Franco Macorizanos Unidos por el Desarrollo, hemos convocado a lo que es abrir un diálogo entre las principales instancias del gobierno que tienen que ver con la construcción de las diferentes obras que se están solicitando. Es por ello que el pasado jueves, una comisión de esta institución, pues, sostuvimos varios encuentros con el gobernador provincial de Duarte, Juanito Antigua, y producto de ese encuentro, pues, él se reunió y fue recibido por el presidente de la República el día siguiente. Él, el gobernador, le informó la inquietud de nosotros como institución y la inquietud de los diferentes movimientos populares, quienes están solicitando la construcción de estas principales obras y más bien destacar los puentes de Ugamba y el de Bijao, que han sido promesas del gobierno desde hace un poco más de dos años. Producto de este encuentro que estuvo el gobernador con el presidente de la República, pues, de inmediato, se procedió a la visita del director de la OISOE, el pasado lunes, Pagán, quien informó a la población de San Francisco de Macorís y específicamente a los sectores de Ugamba y Bijao, lo que es el inicio de esta construcción de estos puentes. Nosotros, como sector comercio y como representantes del Franco Macorís de los Unidos por el Desarrollo, saludamos esta decisión y creemos que es un avance importante a lo que es el diálogo que tenemos con las autoridades. Bueno, ahí están las declaraciones de Rafaelito Soriano, presidente de la Asociación de Comerciantes Mayoristas de esta ciudad, miembro del Comité Franco Macorís de los Unidos también, y ya ustedes ven la posición de ellos sobre ese llamado a huelga para la próxima semana en esta ciudad. Señores, recuerden ustedes que durante mucho tiempo estuvimos presentándole la demanda, la denuncia del mal estado de la calle Salomé-Ureña en las inmediaciones del mercado. Bueno, pues enhorabuena, esta vía ha sido asfaltada y esto ha sido catalogado y valorado como positivo por quienes convergen en esta arteria comercial aquí en San Francisco de Macorís, quienes visitan esa plaza. De la misma manera en que nosotros en aquel momento denunciábamos, presentábamos el mal estado en que se encontraba la Salomé-Ureña y las quejas. De esa misma manera también, ¿verdad?, debemos de presentar qué opinan los ciudadanos sobre este trabajo que se hizo. Escuchemos. Se ve bien, se ve bien. ¿Está bien? Está bien, gracias a Dios, sí, se ve bien. ¿Qué hizo eso? No fue nadie que fue gobernador y que lo hizo. Está súper bien. ¿Qué pongo más para ustedes, verdad? Gracias, sí. La palabra es mucho mejor. El cliente se siente mejor. Está mejor, adiós. Eso hacía falta porque siempre cuando llovía, lo que se hacía es un fango y la gente no quería venir porque entendía que el mercado siempre estaba sucio, por eso le da una mejor impresión. ¿Y luego, en verdad, fluye mal el comercio? Claro, claro. Hay más gente moviéndose. Lo que hizo ahí está bien porque ahora se puede transitar menos polvo y se puede transitar mejor. Claro, está bien. Se le apoya. A Dios, claro que está como es. Está todo limpio y todo se ve original. Lo que se quiere que se afalte aquella y esa. Está bien la calle, por lo que estaba. ¿Es mejor para ustedes ahora? ¿El comercio está más? Ya, ya está bien. Bien, entonces, ¿es mejor para ustedes? Pues, le llevan una cosita para que no digan nada la gente, pero está bien hecho. Eso dije yo, ahora, eso ahí está lindo ahora. Está mejor. Por fin que hicieron algo. Ese es el odazay, ese mal olor. Está un chisme coincide, pero... Sí, está bien, está bien. ¿Verdad? Estábamos pasando las mil y una con esa calle, con todos esos hoyos. Está bien hechos, la calle está bien hecha ahora mismo, presentadamente, sí, claro que sí. ¿Es mejor para ustedes ahora? Claro que sí, porque es mejor. Claro, viene más gente, porque cuando estaba lleno de hoyos, nadie que venía aquí en la calle. Eso, 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 hacía mucha falta, eso está bien. Yo lo voy a ver el programa suyo a las dos hasta los días. Bueno, era justo que se hiciera ya, imagínate, se le agradece a quien lo hizo. Bueno, pues, es más rápido la ruta, es más cómodo. Bien, porque yo con ese carrito que me la buscaba trabajando, ahora puedo caminar y bien. Bueno, la falta está bien, porque eso le hacía falta el mercado, porque estábamos pasando por una situación crítica, cada vez que caía agua, y esa calle estaba muy mala, y yo creo que lo que ha hecho el alcalde, es el Francisco de Macorí, está bien, porque pasa que aquí todos se los hallan mal, y hasta ahora no ha venido un síndico que ha tomado la represiva como la ha tomado el día. El día para mí, ha sido el mejor síndico que ha pasado, pues el Francisco de Macorí. Ahí están los franco-macorizanos resaltando, ¿verdad? Repito, el asfaltado de la Salomé-Ureña en el mercado municipal, en hora buena ha llegado, qué bien, porque en realidad era un mal, señor, era un mal, un mal terrible eso para quienes transitaban por ahí, y finalmente esto se ha solucionado. Miren, como les decía al principio, en Tenares ayer realizaron una mechonada en horas de la noche, diversas comunidades exigiendo el asfaltado, el arreglo de sus calles. Vamos a ver entonces qué dicen algunos de los manifestantes. Adelante. Esta mechonada, tú sabes que Tenares en Lucha está apoyando a la comunidad de Arroyo Seco por el motivo de que las autoridades se han burlado de la comunidad de Arroyo Seco. Yo quisiera que tú veas lo que está pasando en Arroyo Seco. Uno va a ir zonas de tierra que tienen más de tres meses basados, se lo basaron como una cosa a propósito. Cuando se mata un motorista, entonces van y la quitan. Estos vagamundos, rastreros, políticos baratos. Tú sabes lo que es hacerle un daño a una comunidad de Arroyo Seco. Y ha faltado todos los residenciales privados y a los campos no van. Y estoy reclamando también por mi comunidad de Los Pomos y Paso Hondo que no han hecho fuego a nosotros. Y nosotros, esto es el comienzo. Detrás de esto vienen muchas luchas más. Vamos a apoyar las 14 provincias que están en UL para un llamado 24 horas. Tenares será unido con todos los campos. Nosotros estamos apoyando todo lo que tiene que ver los sectores populares. La actual gestión fracasó aunque hagan obra de magia porque se voltearon contra los sectores populares y mintieron una y otra vez de manera descabellada porque el pueblo ha entendido y va a entender de que no es posible que los recursos del Estado que llegan a un municipio sean entregados solo a los sectores donde la economía brinda mayor lujo. La Constitución de la República dice claramente que deben ser devueltos en bienes y servicios los impuestos que pagamos todos. Y los impuestos que se pagan en Tenares no los pagan solo los ricos. Los paga todo el mundo. Y por lo tanto la distribución del asfalto debe ser equitativa. Bueno, ahí está. Así se lanzan esos comunitarios por allá en el municipio de Tenares con esa mechonada. Miren, una mujer denuncia que fue estafada por un abogado aquí en San Francisco de Macorís. Se trata de la señora Cruz Griselda Reynoso quien denuncia fue estafada por el abogado Osvaldo Mateo Abreu según ella por la suma de 11,500 pesos 11,500 pesos supuestamente para este conseguir la libertad de su hijo quien se encontraba presado. Dejemos que sea ella quien haga esta denuncia. Adelante. Mi situación fue que el abogado Osvaldo Mateo Abreu me estafó con la suma de 11,000 pesos 11,500 pesos todo pasó porque a mi niño me lo apresaron supuestamente porque me le encontraron droga al niño el otro menor de 15 años alega que no que fue que se la pusieron entonces en mi momento de desesperación yo busqué a ese abogado el cual me estafó el jueves salieron a buscar a mi otro menor de 17 años para investigarlo que cada vez que hacen un robo salen a buscarlo a él para investigarlo al no encontrar a mi hijo se trajeron a mi esposo llamo al famoso abogado le digo Osvaldo ve al cuartel a ver que es lo que está pasando con mi esposo como a la hora me llama Grisel que el capitán Escoboso dice que para soltar a tu esposo oiga usó el nombre del capitán Escoboso oiga usó el nombre de esa persona para decir que él mandó a buscar 2 mil pesos donde mí para soltar a mi esposo cosa que no fue verdad porque yo mando a investigar entonces después que le entregó la suma de 11 mil 500 pesos al abogado Osvaldo Abreo Cruz no me coge la llamada hasta el teléfono lo apagó su oficina está en la yo sé yo sé que esquina de manera que él le tomó el dinero y nunca usted lo ha vuelto a ver más no incluso ayer fui a la oficina y me dijo si yo te voy a llevar el dinero te voy a llevar los documentos y ahora apagó el teléfono no me contestó la llamada y nada quiero que se aprecie a ese delincuente bueno señores ahí está la denuncia formulada por la señora Cruz Griselda Reynoso donde acusa a ese abogado según ella verdad de haberla estafado por la suma de 11 mil 500 pesos ya se presentó la mañana de hoy para presentar querella formal en el cuartel aquí en San Francisco de Macorís la fiscalía estuvo por allá miren vamos al corte comercial y al regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo denuncian una mujer robó dos celulares entró a una una vivienda en el sector San Martín ahí está esta joven ¿la recuerdan? ¿la recuerdan? esa es la joven Smarly de Jesús quien está acusada también o quien fue acusada meses atrás de pretender vender supuestamente junto a su pareja su niño recién nacido y que se determinó que fue dejada fuera del expediente porque supuestamente tenía trastornos mentales así lo determinado esta mujer esta mujer ayer entró a una vivienda según Randy Quesada Pérez y se llevó dos celulares vamos a escuchar primero el denunciante que nos dice sobre el robo de esos dos celulares por parte de esta mujer y luego también que dice ella adelante la tipa se metió a roba en la casa entonces ¿qué pasa? que como salió la doña salió corriendo y se metió en la mía y ahí se llevó los dos celulares entonces cuando ella salió de la casa se metió para el hotel y un tipo le quitó los dos celulares a ella se pudo recuperar ahí uno ¿cómo fue eso? eso fue como a las 8 y 15 de la noche ¿cuál fue una mujer entonces? ¿en qué sector fue eso? en San Martín ¿cómo llegó ella al lugar? explícame todo ella venía caminando normal tranquila y vio la casa abierta y se metió ¿dónde estaban los celulares? había una encima de la nevera cargando y el otro estaba en la habitación y ella se metió para la habitación a voltear los colchones y de todo ¿se lograron identificarla quién era? sí ¿cómo se llama ella? Smiley ¿la ladrona se llama Smiley? sí sí Randy ¿los celulares de quién son? hay uno de mi madre y el otro de la hermana mía hambre que tenía ¿tenía hambre entonces? ay sí ¿cómo te lo llevaste? lo llevé pero me lo quitaron ¿te lo quitaron entonces? sí ¿cómo entraste a la casa? estaba bien yo entré ¿estabas bien cuando tú entraste entonces? sí ¿y el otro teléfono que ellos dicen que... el otro lo tiene otro ladrón ¿no? ¿se mentira porque yo no tengo 15 días que yo vine de Igüey ¿tú estabas en Igüey entonces? sí pero tú admites que tú te lo robaste los celulares ¿por qué? ¿porque lo hiciste? tenía hambre ¿porque tenía hambre? ¿el nombre te dio completo como ese? Smiley, Marietes ¿qué hiciste para abrir la puerta? bueno, esta Smiley dice que ella tenía hambre y por eso fue que se robó los celulares ahí está y vamos a esperar entonces de qué determine la justicia en lo adelante sobre la acusación de robo contra esta mujer caramba que sigue llegando a la justicia sigue siendo detenida y ha dado de qué hablar en los últimos meses una muchacha tan joven de por Dios y miren caramba qué pena qué lamentable apresan joven acusado de robar motocicleta se trata de Winnie Rafael de la Rosa afirma es inocente y que no se encontraba en la ciudad al momento de que se robaron esa motocicleta él dice que él es inocente escuchemos un poco entonces de sus declaraciones adelante ahora de que tengo dos años fuera de aquí ahora de que tengo dos años fuera de aquí no sé dos años tengo que fuera de aquí de Macorís en Santiago Winnie de la Rosa yo quiero que ese echadía mi viejo se encontraba en Santiago que es inocente que no tiene nada que ver con ese robo mire por aquí nos envía una información el patronato contra el cáncer nordeste dice después de un cordial saludo me dirijo a usted para invitarla a formar la apertura de la semana decimoquinto aniversario del Instituto Oncológico Especialidades del Nordeste próximo jueves primero de agosto donde presentaremos formalmente las actividades correspondientes a este mes esta actividad se realizará a partir de las 7.30 am junto a los miembros de la junta directiva donde realizaremos un recorrido dentro de las instalaciones y finalizaremos con un desayuno para los colaboradores y pacientes así que atentamente la señora Patria Minaya presidenta de la junta directiva del patronato contra el cáncer del nordeste por aquí nos envían el boletín del partido humanista ahí está el humanista muchísimas gracias estaremos observando verdad parte de lo que ofrece ahí está mírenlo ahí voto automatizado el PHD Nueva York candidatura Manuel Jiménez incógnita del próximo proceso electoral entre otros temas que estaremos observando de qué se trata esta su contraportada del partido humanista muchísimas gracias miren en el día de ayer ahorrantes de Munet SRL de Cacao sostuvieron una conversación videollamada con altos ejecutivos de esa empresa donde ellos les exigen la entrega de su dinero ahí está el video se ha colado verdad se ha filtrado de lo que fue ese encuentro videollamada vemos observamos ahí donde los altos ejecutivos de Munet se comunican con parte de los ahorrantes clientes quienes continúan exigiendo que le devuelvan su dinero en lo que se ha denominado hasta el momento como un presunto desfalco o desvío de fondo de esos ahorrantes suma millonarias millonarias recuerden ustedes que hace días los ejecutivos de Munet enviaron hasta aquí un representante donde se dio a conocer una rueda de prensa y se ofrecieron detalles los clientes no están satisfechos escuchemos parte de lo que ocurrió entonces y este video que nos llega sobre ese encuentro o ese o esa conversación videollamada con esos ejecutivos de Munet adelante porque iban a pagar cuando yo le cuando usted me dijo a mi compañero que aquí habían robado dos empleados y me dijo que estuviera tranquila porque no me iban a pagar por lo que le quitaran a ellos sino que ustedes me iban a responder entonces ahora venimos aquí y nos dice esta niña la secretaria que después que ya no tienen dos semanas atrás que van a dar una rueda de prensa ahora nos dice ella que no se sabe ella entonces que está pasando cual es la realidad que la que está pasando porque se ve que no están hablando mentiras cuando uno dice una información la sostiene hasta el final y veo que nosotros no están pasando pañito tibio todos los días nos dan una nueva información nosotros no queremos que sea el abogado de ustedes que venga a dar la rueda de prensa porque esta empresa tiene dueño y el dueño tiene que dar la cara entonces díganos cual es el día porque es el día que nosotros estamos esperando y queremos verlo a ustedes yo no quiero ver abogados siempre tiene que ser tiene que ser gerente tiene que ser los dueños o lo que den la cara señores vamos a ser responsables porque como ustedes tienen tanta responsabilidad para decirnos nosotros que no hay dinero pues sean responsables para decirnos que día lo van a entregar a qué hora a qué hora entonces van a venir ustedes ahí está verdad observamos como al parecer uno de los empleados de ejecutivos de esta empresa sostenía el celular para que los altos ejecutivos de MUNE se comprometieran entonces y escuchamos al final que ellos decían bueno que el viernes a más tardar el viernes tienen una respuesta ya a estos ahorrantes quienes se encuentran decepcionados desesperados ante la situación y donde definitivamente está su dinero y si se lo van a devolver como aclaró aquí el representante de ellos cuando vino a esta teleoperadora del nordeste y dieron a conocer a través de una rueda de prensa qué sucedería continuaremos dándole seguimiento a este caso que preocupa tanto a todas esas personas y también de gran interés para los ciudadanos gracias a ustedes por habernos permitido llegar hasta sus hogares si el todopoderoso lo permite mañana regresa a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor esta que es su fuerza informativa sobre todo a partir de las 12